Yo soy aquel que te llama en las noches Y quisiera tener a tu cariño, aquel que espera una caricia de tus manos Aquel que clama por tu amor desesperado Yo intenté poder vivir sin tu locura, sin ese fuego que me queman los sentidos Sin el calor de tu piel y de tus labios, mi piel te llama y aún no has respondido Tu amor es una locura, 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 que llevo aquí en mi alma Locura, locura, yo me corto las venas, si recuerdo tu ternura Cuando estoy sin tu cariño Tu amor es una locura, 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 que llevo aquí en mi alma Locura, locura, yo me clavo los puñales, chaparrita de mi vida Por estar solo contigo Yo intenté poder vivir sin tu locura, sin ese fuego que me queman los sentidos Sin el calor de tu piel y de tus labios, mi piel te llama y aún no has respondido Tu amor es una locura, 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 que llevo aquí en mi alma Locura, locura, yo me corto las venas, si recuerdo tu ternura Cuando estoy sin tu cariño Tu amor es una locura, 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 que llevo aquí en mi alma Locura, locura, yo me clavo los puñales, chaparrita de mi vida Por estar solo contigo Gracias por ver el video Gracias a ti